hola qué tal bienvenidos estoy con el maestro arles herrera reconocido en colombia como uno de los mejores caricaturistas de américa latina él ha sido reconocido y famoso con el seudónimo de calarca maestro qué tal cómo me le va bien muchas gracias no aquí disfrutando de la tierrita usted nació aquí en esta manera a café y plátanos con olor a café y patrocinación de esta tierrita yo nací en esa tierrita sí señor en armenia en el municipio en armenia propiamente dicho sí cuando nació usted en 1934 en 1934 y no me los doy no se las dos de la edad y va a cumplir 90 años noventa añitos mis primeros 90 90 ojalá sean muchos más gracias ofreciéndole a la gente del país de colombia de américa latina del mundo esa ese trazo tan espectacular de su caricatura maestro en qué parte de armenia nació usted no me acuerdo a lo mejor en una platanera no platanera sí porque era allí en el sector donde le decía que vivimos pues por la parte de atrás de la plata en la parte del principio según me ha contado usted donde hoy está lo que se llama el parque la secreta en el mirador de la 18 y carrera 18 bueno 42 05 carrera 18 número 42 05 claro a este a este lado donde está cerca al río quindío cierto donde hoy está el parque de la secreta y que también conocemos como el mirador de la secreta hasta qué año estuvo usted ahí en esa casa viviendo 18 9 años más o menos de mal maestro cómo llamaba su mamá mercedes herrera y su papá mi papá para jardín reza el papá pues original sí 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 como mi padrastro manuel rodríguez no pero su papá porque usted tiene unos rasgos de indio de la india del ranga estanga del rango estanga entonces su papá era indio el papá era indio sí cómo llegó su papá por aquí a estos lados pues mi mamá me cuenta de que esas relaciones amorosas comenzaron cuando él estaba vendiendo telas sin cortes decían ellos las cortas las cortas pagaban dos pesos semanales con una corta sí así vendían los cortes y vino el ataque armenia estuvo aquí en armenia en ese en esa manera de vivir viviendo cortes de puerta en puerta sí entonces ahí conoció a mi mamá y bueno eran jóvenes y bueno se enamoraron de aquí estoy yo y cuántos hijos tuvieron de parte de mi papá indio solamente yo solamente usted y usted tiene otros hermanos sí claro tengo otros hermanos y hasta cuándo estuvo en armenia su papá murió relativamente y usted tiene otros hermanos en la india hay 11 ahora no sé dónde estará pero estaré sé que está en la idea pero no tengo contacto con él nunca hubo un contacto pues sistemático si sólo me llamaba alguna vez se comunicó con él por aquello de bueno de la relación familiar pero no de ahí no pasó y su papá murió aquí en colombia y fue sepultado aquí en colombia si él estaba en ese momento en en florida valle si en florida estaba en ese momento cuando sufrió un ataque al corazón que le heredó usted a su papá fuera de la figura porque la figura suya es inconfundible como un hombro de la india del ranga estanga del ranga estanga bueno de todas maneras allá en el interior de uno hay ciertos afectos por una cultura no sí y he tenido esos afectos por la cultura tan así que se me quedó aquello de que cuando me despido de alguien siempre digo alá está contigo su papá era de qué religión maometano yo siempre digo alá está contigo jamás yo soy ateo gracias a dios sí pero bueno pero es costumbre y me ha interesado en conocer algunas cosas de la india desde luego e inclusive me sé un cuento bellísimo que dice ahora hay tiempito de los cuentos es breve pero tiene una profundidad bellísima cuáles contó contémoslo rápidamente contémoslo pues habían dos amigos que hayan estudiado en un colegio se graduaron estaban celebrando los grados se separaron d al poco tiempo volvieron se encontraron se saludaron se abrazaron y recordaron tiempos viejos y le preguntó el uno al otro si me escapen los que es de tu vida dijo no yo me casé tengo una bella esposa tengo dos hijos maravillosos y tú porque no te has casado dijo no yo no me he casado porque no he encontrado a la mujer perfecta pero me voy a ir a andar por el mundo para encontrar a la mujer perfecta para casar con él si le encuentro me caso con él se fue a recorrer el mundo y al poco tiempo volvió y se encontró con el amigo que hubo que tal encontraste a la mujer perfecta dijo si la encontré te casaste con ella no pude porque porque ella estaba buscando al hombre perfecto muy bien usted vive en armenia y hasta que hasta qué edad para dónde se van para un pueblito llamado buenos aires a qué edad cuánto años tenía usted no los ocho nueve años en el valle en el valle ya allá llegamos con un caballito caballito la clásica familia castañeda así que con un caballito una maletica una maletica y cargada con un animalito la mamá montada sobre eso y un loro y nos afincamos allá porque ya había familia ya en ese sitio era un pueblo de arrieros entonces allí se vivió de la arriería y usted empezó a estudiar allá allá comencé a estudiar en la escuela que era ahí financiada por el pueblo con una profesora llamada julia rojas y ya y ya pintaba usted tenía esa tendencia de a rayar a rayar papeles sobre todo la pizarra que era en aquella época la pizarra y el primer dibujo si me lo comentar el primer dibujo que yo hice de fisonomía personal fue a un señor llamado titiribí sí era el verdadero clásico ermitaño vivía dentro de la montaña se vestía con pieles de cosumbo si tenía el pelo largo y la barba larga salía cada mes con una escopeta de fístol terciada y un perro compraba una cabeza de res entera se la terciaba a las espaldas y se perdía en la montaña y usted lo conoció lo conocí con él sí no no hablemos que era niño y me da pero usted lo veía lo veía me impresionó esa imagen y un hombre de barba larga pelo largo vestido con piel de cosumbo será su ropa y una cabeza de restes reas terciada a las espaldas y perderse en la montaña tiene algo de fantástico es macondiana la figura la dibujé en pizarra si la dibujé en pizarra era niño para yo no sé si se parecería o no pero yo la mostraba y que le dijo la profesora y qué bueno qué bonito y ahí usted incluyó que su que su vida iba a ser con el dibujo no 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 todavía no no tenía nada definido así lo decía el vacía y los niños de con discípulos me pedían que les hiciera los dibujitos que a veces la maestra decía que había que dibujar yo lo hacía me daban de pronto un dulce por eso dicen que todo niño dibuja todo niño dibuja usted dibujaba como todo niño como todo y me quedé dibujando hasta viejo o se quedó como niño mejor que quede como niño mejor como ni si porque hay que ser niño para estar dibujando con amor con alegría usted vive en ese pueblito buenos aires hasta qué edad y para dónde se van allí tendríamos como ya 11 años más o menos 11 años o 12 si bajamos a un sitio a comprar una chagra según unos ahorros que hubo la chagra pero como de todos los campesinos que tienen solamente un pedacito de tierra para sobrevivir a duras penas ya eran cuantos ya éramos 3 3 3 la casa era con techo de paja paredes de barro piso en tierra hornilla de barro con leña con leña exactamente yo dormía en el zarzo dormía asustado porque los peones que habían a veces allí trabajando a las 5 de la tarde después de comer los fríjoles comenzaban a contar cuentos de la patasol es de todos los fantasmas míticos que tenemos los colombianos la madre monte la patasola la llorona la llorona la viuda la viuda no sé qué diablos el perro con el perro yo no sé qué diablos la mula reflex es decir todos aquellos fantasmas entonces yo me iba poniendo escalofreo escalofreo le daba y cuando me acostaba ya en el zarzo inclusive me acostaba donde haya café está seco porque el café tiene un calorcito yo me acostaba ya y me parecía ver que venía la patasola si usted trabajaba en la finca sí claro que hacía desde todo porque era el único trabajador así pues de planta de plantas de tenía trabajadores de planta que eran los hijos los hijos claro por eso los antioqueños tenían tantos hijos porque necesitaban mano de obra mano de obra claro cuando sale usted de esa finca ya digamos a la zona urbana bueno salgo cuando llega una tía sí una tía una hermana de su mamá una hermana de mi mamá fue una tía bastante pintosa pintosita llegó a la finca llegando a su mamá buscando a ella y ella me dijo pues no yo me llevo este muchachito para volverlo gente fue que dijo sí mala expresión no puede estar desarrapado pero a prejuicio de clase sí claro ya me el caso es de que el logro ir a entonces a donde ya me llevo para una ciudad llamada palmira tenía el marido una panadería y ahí me tocaba levantarme pues a moler a las dos de la mañana a las tres a las dos y tres de la mañana a moler el maíz y el trigo muy manual la cosa pero bueno había que hacer el pan ya vea qué manera de vivir después después para cali me tocó ya con el barrio de mi tía también que era guarnecedor yo aprendí algo de eso pero como tenía cierta vocación para el dibujo yo diseñaba modelos de zapatos ya diseñaba a él los modelos de zapatos siendo un muchacho siendo un muchacho y estudia allá en cali si estudia si allá acá le estuve estudiando en el colegio la yerrera y pero una cosa interesante cuando pasaba por el parque san nicolás me topaba con el taller del pintor hernando gonzález un pintor payanés que me impresionó porque tiene después porque él tenía la misma pinta digámoslo así del pintor español goya sí y este era un pintor de academia de cali bueno de papayana era él pero vivía en cali y allí aprendí algunas cosas como entró allá usted fue y le dijo venga yo quiero aprender a que si no yo fui yo le toqué la puerta si dije yo quiero ser aquí alumno suyo para que me enseñe bueno a pintar y así sucedió el señor me transmitió sus conocimientos y le ayudó mucho y aprendí a hacer avisos inclusive y los avisos me permitió dividir más rápido que la pintura y era hábil para hacer avisos avisos publicitarios avisos publicitarios y diseños de de calzado el diseño de calzado también sí y de ahí de cali para dónde ah pero allá ya todavía no hacía caricatura como tal no no tenía la veía y me agradaba pero simplemente me agradaba donde veía en el gato periódico el gato el gato era un periódico y semanario de cali que fue muy famoso y todavía existe el gato yo estuve en cali hace poquito y te voy a hacer el gato pero pacho gato ya no existe pacho gato y ahora están los gaticos pacho gato tenía cara de gato y tenía los ojos transparentes como un gato por lo pusieron pacho gato las caricaturas políticas y muy simpáticas por cierto y ahí fue donde empezó y ahí quedó por allá adentro yo no sé a dónde en el cerebro algo una chispita por allá que después me convirtí en caricaturista y ahí estamos y usted va de cali a bogotá porque sea para bogotá como decían las abuelitas en busca de la madre de dios buscando un mejor una mejor vida la sobrevivencia la sobrevivencia y aquello que todo joven mujer o hombre llega a una edad en que quiere alzar vuelo ya no está supeditado a los padres sino que quiere hacer su vida buscar horizontes es el sueño de todo joven sea hombre sea mujer normal así como los pajaritos cuando tienen alitas arrancan y se van sí señor y usted llega a qué parte en bogotá pues llego a las cruces allí había unos amigos al famoso barrio de las cosas y allí funcionaba una casa sindical esa casa sindical me sirvió de escuela porque aprendí a tener sentido de clase y cuál es mi puesto en la sociedad y luchar por ello usted llegó directamente a la casa sindical o llegó allá a una a una vivienda a vivir a ver claro sí claro yo estaba viviendo como inquilino sólo sólo como inquilino pero pasando por ahí por la casa sindical vi actividad y entré y me enamoré del espacio y de lo que se decía de lo que se hablaba sobre todo que aprendió en la casa sindical aprendí la importancia de la organización aprendí la importancia de saber quién soy a quien debo servir o colaborar más que todo que servicio colaborar y es a mi clase a los trabajadores y yo soy un trabajador hoy me dice que maestro de artista no yo no es maestro de artista yo soy un trabajador del arte común y corriente yo me levanto y cojo el pincel a las 8 o 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde o 5 de la tarde un trabajador común y corriente ahora que hago retratos hago paisaje hago diseños algo es bueno y caricatura fisonómica y ya les dije cómo es el problema de los retratos si no me queda parecido le pongo el nombre listo para que lo identifique bueno y ahí ahí en esa casa qué pasa en esa casa me organizo con los inquilinos allí se los inquilinos de la casa o una organización que se llama la organización porque es que colombia sufrió con la violencia mucho desplazamiento de campo del campo de los pueblos como ha sucedido recientemente con un tan reciente pero más adelante pero de la violencia del 48 que se ha llamado el desplazamiento de campesinos fue una cosa seria y se fueron las ciudades a los cinturones de miseria había déficit de vivienda para cubrir la demanda de vivienda es que había venido el campo sin isla inclusive había un aviso infame que ponían en las puertas se arrenda piezas sin niños muy infame e infame inclusive salía el humor decían no yo pongo los niños entonces esa vinculación allí me permitió pues aprender ya de la noche por la vivienda y allí se hace pues una ocupación de tierras baldías que había detrás de la octúa del hospital la octúa y se funda lo que se llamó el barrio policarpa salabarrieta un proceso largo como era dirigido por camaradas que venían ya con una experiencia de haber trabajado con julio rincón en cali luís morales pedro salas fundamentalmente ya tenían una capacidad de organizar de orientar ese barrio entonces no era solamente para vivir y acostarse no había comisión de cultura comisión de deporte comisión de salud comisión en una serie de comisiones en el cual la gente estaba vinculada y tenía que trabajar por lo que se le había nombrado pero mientras tanto para la manutención usted de que vivía a la pintura volviando la angarilla sí y porque yo me hice me hicieron profesión profesional rápidamente del partido profesional si yo era responsable de propagar del partido y recibía un estipendio a que le pagaba sin el partido comunista se vinculó al partido como si me vinculé y entonces como era dibujante y todas las cosas ilustra para por ahí panfletos o publicaciones de los sindicatos entonces esa es la manera y claro reforzar la forma de levantar para la papa y hacía también dibujos de personas y vendía vendía claro y sigo vendiendo si necesita uno mismo necesitamos un maestro y cuando entonces empieza usted a surgir como caricaturista que es lo que realmente como bar lo conoce el público en general en colombia como le digo no menos de ahí estando en esa situación de la lucha revolucionaria me dieron una beca para él estudiar a la unión soviética entonces yo estuve estudiando en moscú no aprendí nada pero estuve allá tomando volka tomando volka y bailando como la música mazurkas 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 estuve estudiando allá siempre claro estos pueblos tienen una cultura milenaria tan bella y si aún no aprende muchas cosas que estudiaba dibujo pintura caricatura periodismo laboratoria filosofía economía no aprendí nada pero yo digo no no aprendí nada lo que aprendió mayormente fue el tema del dibujo y la cara sí claro me orienté por eso pero allá digamos le atiborraban de esa manera entonces uno alcanzaba a asimilar qué historia del movimiento comunista internacional que la historia de la filosofía que de economía y de compañero carlos más y hágale y tareas están así que yo me adelgace bastante la gente ya no sabía si iba o venía muy bien y entonces y cuando regresa se vincula ya se regresa ya más mucho más actividad pues y mucho más maduro en su actividad como pintor y como y yo me especialicé un poco también digo yo que ahora les muestro en caricatura fisonómica sí aprendí pues ciertas reglas como todo no tienes más una un código para hacer las cosas porque si uno no sabe los códigos como el periodismo mío tiene sus códigos aprendí eso eso comencé a transmitirlo a la escuela de caricatura que dirigía el señor mario garcía que ya está durmiendo mario garcía está aquí con nosotros es un caricaturista de que está promoviendo una actividad que ahora les contaba en la escuela de nacional de caricatura que se apuntaba el compañero mario garcía con otros compañeros caricaturistas y ahí estaba hablado jairo ha hablado y otros compañeros bueno ahí me contactaron no sé cómo fue el contacto en caso es que me llamaron que fuera hay tarde en una clase de caricatura fisonómica porque ya habían visto por ahí que hacía fisonomía pues allá fui y he sido o fui ya no lo hago 29 años como profesor de caricatura fisonomía de esa escuela y de acá de taller 2 de aquí de caracá salió una playada enorme grande de caricaturistas fruto del esfuerzo de los compañeros y lo que yo pude aportar usted siempre fue el caricaturista durante mucho tiempo del seminario voz y partido comunista fundamentalmente ahí sí en qué otros periódicos usted logra también incursionar con su caricatura y como le decía en el periódico del tiempo de pereira pero yo no le paré muchas bolas a él porque no me ha alcanzado el tiempo y además la orientación política es otra cosa y yo soy caricaturista vinculado a una orientación política ideológica de eso he sido fiel a esos principios entonces en otra parte pues para ser chistes pues no pues ahí está cualquiera hay chistoso no puede que yo además porque es que el humor mío si se parece el del doctor frankenstein entonces la caricatura mía toda está vinculada al que hace muy política porque digo yo la caricatura no solamente para sonreír si se puede hacer a que la gente sería magnífico claro pero como el humor mío es de así para ser al doctor frankenstein en la caricatura es una caricatura política de mucha reflexión social y ese compromiso que me tracé y entonces en esa dirección trabajo cuánto tiempo estuvo en el periódico 2 que sigo sigue en el periódico 2 cuánto tiempo lleva trabajando ahí en el periódico 65 años 65 años una una pregunta aquí entre nos y siempre le pagan por la caricatura o usted por el amor al partido las hace gratis no si me pagan claro no mucho pero sí 65 años siendo el caricaturista del periódico 2 en el órgano del partido claro pero además de la caricatura usted 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 no solamente vive la caricatura no 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 alcanzaría no alcanzaría para el desayuno bueno yo soy retratista si no me las tiro de retratista y como decía mi abuelita cuando yo estaba llegando mucho se la está tirando de artista mismo así si así le sea una abuelita no yo hago retrato así como afortunado haciendo el retrato más o menos y cuando fallo pues ya ustedes saben cuál es la fórmula la fórmula cuando falla cuando no le queda muy bien el trato con mucho cariño para fulano de tal para que la gente identifique que es fulano de tal de pérdida y de eso ha vivido también hago paisaje paisajes diseño también hojas cosas bueno ilustraciones pues y en eso económicamente le ha ido bien con eso ha sostenido la familia sí claro me ha ido mejor sí claro y como parte como para mantenerse firme la ideología claro pedir botellas de aguardiente maestro usted es un hombre que se casó que se vinculó con una dama y que tiene hijos nietos cómo es su relación de familia pues afortunadamente ha sido buena sobre todo de parte de la compañera que la que ha sufrido yo no yo soy un bárbaro la que ha sufrido si generalmente sabe que son las mujeres las que más sufren como madres como esposas como compañeras son las que más llevan del bulto y de alguien que se llama revolucionario porque uno se mete en ese cuento y se olvida de que tiene una responsabilidad familiar también que hay que responder a menos sacar los hijos al parque para que se coman un helado y uno se olvida de ese detalle y conlleva a que a veces entonces como ha sucedido a mí no pero conlleva aunque misiones reclamos claro y corregir conlleva de que los hijos se cree se críen resentidos mi mirad mi papá nunca salió para nada pero a mí me corrigieron y afortunadamente el vas y me le un poco lo corrigió la compañera ella casi no me pega y cuántos hijos tuvieron 66 tres mujeres tres hombres todos ya profesional profesional es decir con el con con su oficio de caricaturista de pintor de retratista logró levantarlo claro que todas y todos fueron becados dos dos una hija y un hijo estudiaron en checoslovaquia y otra la otra hija en ucrania eran muy muy pilosos en el estudio una hija en este momento vive en china hace 20 años hace poquito estuve en chile encontré empanadas de 14 y 18 kilos allá para nada y nietos pues ya me perdió la cuenta y bisnietos también se me perdió la cuenta si tengo nietos y bisnietos ya nietos que son profesionales muy queridos por ciento dicen que me quieren mucho no señor hay una cosa que a la gente que conversa con usted y aquí lo hemos probado es que queda asombrada porque usted va a cumplir 90 años y parece que tuviera 55 o 60 gracias por la rebaja que tal es cuál es el secreto maestro pues en pereira el descuento en pereira que me hizo un reportaje y me pregunté la pregunta porque bueno todos esos años si no se le notan y me dice que a usted que guaca lo sacaron bueno yo creo que modestamente tenía una vida ordenada cierta disciplina yo nunca he sido fumador ni bebedor de trago tampoco tras noche a visitas lo que llevas tanto cuando era joven pues aquella época la revolución de que no se quede que bien partir que de la revolución y creíamos que la revolución estaba ya la vueltica en la tapas plata ni esta fase de estampar entonces pero tonal lleve una vida disciplinada eso sí lo he sido más o menos no porque sea un santo no jamás porque ese santo es muy aburridor porque no tiene que decir como de sierras putin de cal de cal porque si no pecais hoy de qué vas a arrepentiros y hay que arrepentirse de algo bueno eso lo dice compañeros las rutinas sí maestro usted está aquí en su tierra en armenia en el quindío con sus amigos caricaturistas que a propósito son muchos los caricaturistas del colombia que son famosos hoy en día y que han nacido aquí en esta tierra del quindío tiene como algo especial y salieron y muchos salieron de acá de este taller 2 mario garcía lado usted este como llama él es de aquí jairoa es de aquí y el caricaturista del periódico de armenia a claro claro el compañero de la cómica del río y está también feroz 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 bueno usted repito está aquí en el quindío ha venido aquí porque usted vive en bogotá usted se quedó en bogotá pero ha venido aquí a organizar una exposición como es el tema de la exposición a ver hay una cantidad de obra ya impresa lista de una muestra que se hizo en bucaramanga en un festival internacional en bucaramanga que se tituló el agua tiene memoria y se dice porque ya que se me dio un poco el desglose de la consigna pero bueno ese material está listo para disponer en otra parte además porque quedaría en contexto porque en este momento se habla mucho y el gobierno de petro acto histórico habla de la necesidad de la defensa del planeta de la vida y es en el agua en amazonía en fin la defensa del planeta que es tanto como defender nuestra propia casa en la vida y la idea es traerla aquí a la cara acá acá entonces hemos estado conversando ya con dando puntadas digamos así con algunos compañeros para que eso se lleve a cabo en el año entrante esperando de que cambien aquí de alcalde a ver si llega un alcalde más como se llama ahorita más mejor más amante del arte más amantes y que pueda apoyar porque yo no pienso como se hizo la vez pasada que seguramente usted estuvo sí claro no habló de los paro y no es solamente para quedarnos centralizados sino esta vez pienso más en amplio porque hubo observaciones que del evento no se informó bien los barrios entonces ahí se ignora que cuando es que las cosas se quedan centralizadas se pierde la posibilidad de que vaya a otros sectores también hicieron la observación de que no se llevó a la cárcel de mujeres o de hombres entonces esta vez estamos pensando se hace claro en calarca como epicentro pero que también vaya a los barrios y estamos hablando de tecnificar un poco la proyección de las exposiciones que es con proyector en una pared o tener un que una pantalla y movilizarse por algunos barrios algunas veredas y otros pueblos el maestro usted porque se puso el pseudónimo de calarca afectos afectos a la tierra y afectos a su gente afectos al cacique calarca esos afectos por aquello de que éstos como su pueblo mismo maravilloso trabajador echado para adelante y que conozco más o menos la historia de lo que fue el pueblo calarqueño para defender la tierrita de costo duro hasta el señor que lo defendía que se me leproconio en bogotá en bogotá si me acuerdas del nombre del no sé si tú te acordarás eso genera afectos ese se llamaba sabulón noreña el líder el líder de los campesinos en el siglo 19 que con que a caballo y con machete formaron el primer grupo de 100 hombres que defendían la tierra en final que eso se llamaba sabulón noreña tengo por ahí una historia la historia de calarca y el otro se llamaba catarino cartona el abogado defensor de esos de esos campes y finalmente le voy a preguntar usted que ha sido un hombre militante del partido comunista como ve el gobierno de petro pues con mucha simpatía porque por no por primera vez ya antes ha habido la buena época que por lópez fumarejo un planteamiento interesante siendo un hombre liberal si no es que por ejemplo que esto sea comunista tampoco pero es un hombre progresista sus planteamientos son de fondo para hacer para cambiar a colombia un si se cumple todo lo que se ha propuesto como plan del pacto histórico si se logrará cumplir todo en este cuatro años que no creo que sea tan fácil en cuatro años además porque hay muchos palos en la rueda sí entonces es una traba muy seria y ya se dice pues de que hay toda una campaña para dar lo que sea llamado golpe blando están los medios grandes medios de comunicación al servicio de los intereses de los ya sabemos quiénes y una ultraderecha primitiva una derecha del siglo 16 pues no le va a tener la cola entonces es así vive raco pero el planteamiento y ya ha habido algunos avances la reforma a la salud pues que están en ese proceso la forma de reforma laboral también la que es descarga y rescatar lo que se había perdido y así la cuestión de avances en la entrega de tierras falta mucho todavía porque hay que tecnificar hay que dar semillas bueno tonaje de cosas mercadeo porque hoy día no se puede pensar que vamos a trabajar la tierra con asador como me tocó a mí sino que hay que meter pensar en la tierra plana buena y de la técnica y el tractor que se yo bueno tecnología semillas crédito vías de etcétera y así y también el desarrollo el desarrollo de la educación de la población de la juventud y bueno todo el mundo pero énfasis a la juventud que es el presente y el futuro a la vez muy bien él es arles herrera el famosísimo caricaturista que todo el mundo lo conoce como calacá está aquí en nuestra tierra en una ciudad aquí en armenia y nos ha contado parte de su vida muchas gracias más luego con todo corazón y con todo cariño para los paisanos y paisanos muchísimas gracias por estar aquí con nosotros maestro herrera y seguramente estaremos acompañando toda esta actividad que ustedes van a hacer con los caricaturistas del departamento del fin río para mostrar el arte a través de esta actividad tan bella como la caricatura y ¡Suscríbete!